Hola a todos, soy el de SanFeder. Voy a ver un poco de partido de hoy. Bueno, de partidos y no, de eliminatorios de Atletico de Madrid, que estoy seguiendo. Bueno, a mi opinión, se ve que Atletico Madrid es la cuenta bajo el peor partido que yo he visto esta temporada. El peor, no he hecho un fuerte peinoso. El Atletico de Madrid, solo se puede ser el gol que quiere ser mal porque va a ser un golazo. Y como el gol de Mandiukis, perdió la Juve al final, pero está en un gol a un golazo. Y los huevos de Gaby, Sauri y Jiménez, que estoy poco mal. Y la gente ya no la culpa. El Cholo no puede hacer el mal de lo que hace. No puede hacer más de lo que hace, es que no puede más. Y eso, ¿sabes? Eh... La gente no juega, no tiene... Esa posición, tienen... Tienen... Tienen ganado, tienen motivación para... Juego a los partidos. O meter un gol, o... Y esperar a ver si meten otro. No hacen nada. Tienen que ir a por los partidos. Siempre, además, al campo. Tienen que estar siempre a morir. Si no sales a morir, los... 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 Los rivales te ganan. Te... 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 Pfff... horrible, es que no presionamos, no presionamos, no hacían ni nada... Ni presionamos... ni nada, si es que llegaba el Javier muy fácil a la portería de... De Mojama, no presionamos, se metían la pierna, tío, si es que... si es que... Una jugada... Lucas se estaba padre, debe presionar, se estaba padre, un corner... El tercero, antes de un corner, te ganan en el segundo corner, penoso, voy a pensar que les meto a los lados y que remate a alguien... La le tengo a Madrid, le ha metido el segundo gol y se ha quedado... como si no tuviese... no existe ese ven, sí... El tramo de este año, como no, como no apretí la Europa League, como en Europa League lo apretí... Sería una temporada nefasta, que ya lo es, porque estamos... fatales, fatales en muchos aspectos... En Liga, meten pocos goles... Pero... O sea, porque... porque no sé que cuando hacen en Liga, se transforman en Liga, se transforman... Se transforman, se transforman en Liga... En Liga, meten pocos goles... No sé qué hacen... Se motivan... Se motivan... No sé que se motivan... No sé... Se motivan... Bueno... Y eso... Queda... El trigo Madrid lleva... Mal... Gracias a la puta directiva... Por la puta sanción... La sanción... Que... Nos pusieron a... Eh... Te invitar... En verano... Nos jodió... Y aparte, no hacen nada para remediar los hijos de puta de arriba... ¿Vale? Y... Y... Los jugadores están mal... Muchos jugadores... Muchísimos jugadores... Están... Están en otro lado... No... No están dando el nivel que... Que se... Que se merece... Que tal... No están dando... En su... En su... En su... Están... A bajo nivel mucho... Y hay que... Y hay que... No criticarlo... A ser... Autocrítica... Hay que decir... Que los jugadores... No están... Para estar eléctrico... Hay que... Cambiar... Hay que tener muchos jugadores nuevos... Y siento... Banquillo que no hay... Banquillo... Con ese... Esa gestión... Fatal... Sabes... 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 Cuando ganamos la liga... Ganamos la liga... Gracias a que había... A que había... Banquillo... Aparte de que había banquillo... Que los jugadores... Estaban en un gran... Estado de forma... Y que hasta ahora... Ahora no están... En... Nada... Y... Lo que me jode... Más aún... Que venga gente... De las cuevas... Ah... Que se pone la led... Su... 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 O sea... El deseo del atlet... O... Aliminar... Pero... Tengo que ver... Los del Madrid... Los del Madrid... Sale... Al deseo del atlet... Esta... Esta temporada... Eh... Porque su equipo... El ridículo... Cuartos en liga... Eh... En Euro... En Champions... Tan... En octavos... Gracias a... Gracias al Dortmund... Que está en la mierda... Y al... Y al... Mankos... Que... 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 Si no... No estuviese... En octavos... Eh... Porque si estuviese... Esto... El dormo... A tope... Les... Como el Madrid... Y me quedo... Terceros... Y eso... Y... Que... No... Pfff... Simplemente... Quería dar mi opinión... Pero... Estoy... Eh... Me he cabreado... Si... Pero no estoy más cabreado... No voy a chillar... Pa' que no voy a chillar... Yo paso... Yo no sé... Pero no hay malas cosas... Hoy estoy... Decicionado... Decicionado... Cabreado y todo... No sé... Yo piense... Yo piense que iban a ganar la copa... Yo piense que iban a ganar la copa... Y no... Ffff... Es que él se había... Sabo tío... Y tal... Ya... Sabo tío... Ya no pitan a las... Joder... La ficción... Ya no pitan a las... Joder... Son todos... Unos... Unos héroes... Ffff... Tío... Tío... Qué asco tío... Lo que pasa... Que si el eléctrico de Madrid... Había he hecho... Más huevos... Es que... Vale... Lo que ha hecho... Lo que ha hecho... Primero a jugadores... Altos... A primera parte... Altos... Y luego... Bueno... Se ve... A los jugadores... R steps... owl... ¿Vale? hacer limpieza y ya está y seguro que no la vas a ver y seguro que se ficharán a gente innecesaria seguro que se quedará bastante gente y tendrá gente más gente aún innecesaria que no va a hacer nada tiene que quitar a gente de arriba que no está haciendo nada pero tiene gente para dentro del campo y también para defender para defender la defensa y la gente que se está metiendo no es que se me se me se me de copa que te piensas que te piensas que eso es algo esperate 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 esperarnos a mañana pero así te significa que el valencia puede puede caer y menos puede caer y menos si el árabes si el árabes al árabes le da por juan partida espectacular puede pasar no si puede puede vale imagínate imagínate que el árabes le da por juan partida el el legal es 0-1 si 0-1 puede por medio a final del partido en madrid lo aguanto en el bernabéu tiene que aguantar un poco más y y cuando tenga meterlas sabes de que vas a hacer un no sabes de que aguantar porque vas porque no te metes tienes que aguantar que no te metes y cuando tengas una meterla y ya está y el español aguantar el resultado máximo aguantar lo máximo lo máximo posible lo máximo lo máximo posible vale porque España no se ha perdido vale y tal pero tiene que aguantar si si se pudiese si el árabes pudiese traigo y tal dárselo al 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 valencia afuera y tal al madrid el leganés el leganés emulado al madrid emulado a semis y si el español aguanta si 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 los tres que te come aguanta yo creo yo creo yo creo yo creo que es las seis finales yo podré si yo tenía más suerte y ahora si si sucede lo que he dicho si pero bueno si el leganés pasa a la semis si esto hijo no no ya va aquí casi 10 minutos y pico nada dejo aquí le haré más vídeos lo único que es suscribiros si queréis dadle a like y si queréis comentar comentáis y sígueme en mi twitter e arroba charly y que un bajo guión bajo atm 1903 y mi candado que es miguelitros guión bajo atm y nada y nada y ya veré a subir más vídeos si hago a ver si tengo una regla ya de subiendo vídeos porque pues subo un vídeo y luego voy a repetar cinco o seis meses sin subir vídeos como es que me da mucha pereza yo que subo un vídeo pero me da mucha pereza es una tonta pereza subir un vídeo que luego no sé claro si hay más vídeos hasta luego guapos os amo acepto seguirme en twitter y seguirme aquí también suscribiros y daros like y comentarios